hola hola amigos saludos y bendiciones a todos miren ahí armamos un arbolito de navidad y para desearles un feliz navidad también a los venaditos vi ahí están no más que andan peleoneros pero ahí está les desean feliz navidad un próspero año nuevo miren también ellos tienen que celebrar la navidad con nosotros porque siempre han estado en nuestros vídeos vean ahí está el pinito armamos un pinito espero que se vean no más que anda un machito ahí molestando a las hembritas pero ahí están felices ellos miren se fueron varios porque el macho los asustó pero ahí vienen otros van a venir otros por ahí a terminar la comida para celebrar también la navidad con nosotros amigos miren anda peleonero que le han quebrado ya un cuernito solo uno tiene pero ellos están ahí tranquilos comiendo comida no les hace falta vean anda peleonero no deja comer hay bastante comida no sé por qué pero ahí están hay hay unos esperando aquí tenemos a otros también se acercan no más que el machito ahí los anda asustando amigos espero que pasen un feliz navidad al lado de sus familia como estos amiguitos lo están pasando ahorita miren allá abajo hay un montón de venados esperando el momento en comer si se va el machito miren no deja comer no sé por qué pero ahí están ellos comiendo tranquilitos amigos vean ahí está nuestro pino amigos hecho con maíz feliz navidad miren no sé por qué los anda ahuyentando si hay comida para todos miren ojalá que se llene rápido y se vaya para que vengan a comer los demás van a venir nomás que están asustados espero que ya estén preparando los tamales los chuchitos el ponche para celebrar la navidad amigos miren ahí está formadito nuestro pinito no sé si se ve algo torcido pero ahí están para ellos habían un montón pero vean como los asusta ese machito quiere para él toda la comida pero nomás se va y miren allá abajo vienen otros esperando a que se vaya el machito y vengan a comer allá hasta abajo hay otros ya van a venir andan asustados por qué nos está ahuyentando el macho miren no se acerca mucho uno y ya que era el banquete para él todito esta navidad bendiciones bendiciones para cada uno amigos los que vayan a pasar a ver el videito gracias siempre por pasar espero que la pasen bien amigos ya saben que aquí siempre le damos de comer a los venaditos en la mañana y en la tarde miren ahorita vean nomás se va un poquito para abajo ya vienen otros aquí ven viene de nuevo y los ahuyenta vean ahí vienen otros allá abajo aquí vienen otros hoy tenemos bastantes amiguitos esperemos a que todos logren un poquito porque el machito no los deja comer ahí vienen ahí vienen esperemos a que formen el arbolito amigos pero ese machito no deja armar el arbolito de puros venados y si me meto a ahuyentar el machito se van a ir todos mejor los dejo tranquilito ahí allá vienen otros allá abajo pero ese machito si salió bravo hoy en plena navidad miren amigos vamos a ver si logran formar el arbolito de navidad de puros venaditos miren ya lo andan formando amigos que bonito se ven tranquilo 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 ahí vienen otros amigos miren amigos hay tan casi casi formadito no es que el machito anda ahuyentando amigos no logramos si está casi formadito el arbolito miren se asustan ahí vienen otros no estuviera el machito amigos les aseguro que forman el arbolito de navidad de puros venaditos miren anda pelionero este hoy no sé por qué amaneció de malas hoy ahí vienen otros venganse 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 y eso que no apare no apareció el macho el macho alfa ahí vienen otros venganse vamos a ver si lo logramos hacer que formen otra vez el arbolito casi lo logramos amigos pero hola miren se quedan viendo este está gran grandísimo amigos miren llegó uno grande ahí vienen otros venganse no se asusten este macho si está jodiendo amigos no deja comer a los demás miren aquí hay unos que andan asustaditos miren ahí hay varios asustados pero ya se acercaron poquito a poquito se están acercando vamos a ver si ahí vienen ahí vienen amigos vean ahí están no más que como había un poquito de resto de maíz de la mañana se quedan ahí para no acercarse al macho yo quiero que formen un arbolito de puros venaditos qué mala onda con ese machito que anda ahuyentando todo miren ya se están acercando nuevamente para formar el arbolito amigos vamos a ver si si logramos ver una formación de venaditos formando el arbolito de navidad casi lo teníamos pero ese macho que está en la mera punta no los deja comer tranquilos una vez se va el machito van a venir todos amigos vamos a ver vamos a ver si logramos verlos formaditos ahí yo creo que no lo vamos a ver amigos pero ahí están ellos los vamos a dejar tranquilos a que coman y ojalá que se vaya pronto el machito para que también deje comer a los demás porque es el único que está molestando a los demás porque vean allá atrás hay algunos esperando acercarse pero están asustados porque no los deja comer el machín miren allí ahí están completitos ahí hay otro buscando semillita vamos a ver si se mira ahí se anda moviendo amigos vean en la mera esquina ahí está ahí se está buscando semillitas o ahí viene a otros allá abajo allá están abajo amigos los vamos a dejar ahí amigos feliz navidad y un próspero año nuevo adiós 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 adiós